Natura presenta Mi recetario Natura Nuestras deliciosas recetas hechas en casa en un solo lugar Ingresa desde Mi negocio Natura También desde la app en tu celular Al hacer clic en el banner, ingresarás a Mi recetario Natura Digita tus datos y estás dentro Haz clic en Agregar mi receta Aparecerá un recordatorio Luego de ello, ponga una linda foto tuya para identificarte El nombre de tu receta Los ingredientes Datos adicionales El proceso de tu receta Puedes subir una foto de lo rico que luce tu creación Recuerda guardar los cambios Y por último, publica tu receta También puedes encontrar las recetas que otras consultoras y consultores ya subieron Ingresando a este botón Compartamos los secretos de nuestra cocina Y llevemos a cada familia la felicidad que las recetas hechas con amor pueden ofrecer Mi recetario Natura Mi recetario Natura Gracias.